RC Eventos, alquiler de carpas plegables, totalmente decoradas para eventos de 50 a 140 personas. Flete incluido en Gran Mendoza, decoración para todo tipo de eventos particulares e impresas, carpas con iluminación y mucho más. Horario, todos los días de 8 a 21 horas. Telefono, 0261 404 8929. RC Eventos, Carrodilla, Mendoza. RC Eventos, Carrodilla, Mendoza.